Hola, ¿qué tal amigos? Soy yo, José Ordóñez. Les tengo una invitación muy especial. Este próximo 20 de mayo, allí en Vida Abundante, a las 8 de la noche, tendré la oportunidad de presentar mi show Emparejados Recargado. Ya lo sabes, José Ordóñez, 20 de mayo, a las 8 de la noche, allí en Vida Abundante. Allá nos vemos.